Mira, dime, dímelo, Corillo, que es la que... Diablo, yo me quedé con las gafas puestas, me encanta. La tengo prendida, baby. Y hoy, hoy es un episodio especial, Corillo, bienvenido. Primero que todo, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. Está Sergio. Sergio, hoy tú no eres tan importante, no me importa. Está Sergio. Andamos con Gaby. Este pana, tú eres Gaby Santos en Instagram, ¿verdad? Gabriel.Santo. Gabriel.Santo. Es que, Corillo, Gaby es para mí, nosotros le decíamos Gaby Playero. Hacho, pero desde Chamaquitos. Desde Nene. Pero son bien pocos. Por eso, pero yo todavía te digo Gaby Playero, ¿sabes? Y salió también. Ajá. So, Corillo, pues, para mí es bien cool, cabrón, que tú te has bichado a esta gente. Porque nosotros desde Nene hemos sido contemporáneos, nos hemos visto en las canchas, hemos jugado en el mismo equipo, en el mismo equipo, y que vuelta loca, que esto nunca fue una conversación de nosotros, como que, ah, yo quisiera hacer contenido alguna vez. Creadores de contenidos. ¿Sabes? Nosotros hemos estado fácilmente los tres en el banco, uno al lado del otro, viendo un juego de básquet, y eso nunca fue como que una conversación o un plan, porque en ese tiempo estoy 100% seguro que eso no estaba en mí, en mi cabeza. En la mía tampoco, o sea, nosotros íbamos para la cancha, jugábamos, y ya, cada cual para su casa. No, y Gaby, que yo lo veía siempre bien tímido, yo pensaba, bueno, que tú eres tímido. Todavía sí, yo soy una persona tímida. Yo pienso que una persona tímida no hablaba mucho, llegaba tarde, no tenía... Siempre tarde, siempre. Siempre con la misma gente, no sé, no sé. Pero siempre la metía. Javi, Javi. Javi, Javi. Sí, a veces. Para ese tiempo estaba más duro que ahora. Ok. No lo podía mentir, para ese tiempo estaba más duro que ahora. Estás en búste. Baby, tú ganaste McDonald's y eso, boludo. Tú estás probado. Está probado, está probado. Tú estás probado. Pues anyways, eso nunca como que fue una conversación, y yo me atrevo a decir, obviamente, tú estás con True Walkers, y Juanmi, y el Corillo, que estábamos hablando ahora mismo del party que formaron ahí en Olmiguero, ¿verdad? Sí, estuvimos en Olmiguero hasta el fin de semana. Este Corillo y Estudio, Olmiguero, tienen que estar pendientes de ese... Ese contenido sale, yo creo que ya, para esta misma semana que sale este video. Pues estén pendientes en True Walkers, porque lo que me contaron aquí se ve prometido y a mí me encanta. Pero, además de True Walkers, yo creo que tú eres el primer boricua que crea contenido personal, como que as a player. Yo soy un jugador. Ok, yo estoy en True Walkers, yo estoy en ese equipo, Corillo, pero yo hago contenido aparte, yo puedo ir una carrilla solo. Se fue solista, se fue solista. Me acuerdo que cuando estábamos empezando, yo me lo acerqué y le dije, mira, está cool True Walkers, o sea, está cool True Walkers, me encanta, pero yo también quiero hacer mi vuelta, yo quiero hacer mi canal. Ajá, claro. Y se lo dije desde ese momento, nunca voy a ir de True Walkers porque siempre voy a estar de la mano contigo, pero también me gustaría tener lo mío. Pero, cabrón, o sea, Juanmi está contigo en esa vuelta también, o sea, como que vamos a tocar ahora lo de jugador, porque hay otras cositas que quiero decir, pero como que se la te ayudo, tú lo ayudas con los intros, como que a pesar de que estamos creando contenido, pero yo también tengo mi marca, ¿entiendes? Yo también estoy subiendo. Y, cabrón, es cool porque específicamente tú eres bien reconocido en sitios que no son Puerto Rico. O sea, True Walkers, obviamente, pero como jugador, yo sé que a ti te siguen, en TikTok tú ya tienes bien prendida. Y yo te veo que en un futuro tú vas a ser este tipo, ahora mismo ustedes están invitando a estos caballos a que bajen. Exacto. Yo creo que va a haber un futuro en que Gaby va a ser el que baila ya, como que, y va a ser Gaby Santos. Pero ya lo has hecho, tú lo has hecho. Ya sí lo has hecho, pero me refiero a que va a ser tu main job. Sí, no, este. Como que tu main job va a ser más Gaby Santos que True Walkers en algún momento. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar contigo porque estás creando contenido consistente y vas a crecer. Como que es más fácil invitar a un caballo y decirle, mera, vente, ¿me entiendes? Que a todo un equipo. Como un equipo. No, este, Juanmi siempre está de la mano conmigo. Siempre me ha ayudado. Él me dice, mira, intenta hacer esto o intenta hacer lo otro. Es como yo con él, que nos sentamos a hacer los intros, que él me da la fórmula de él, yo le doy mi fórmula. Y entre los dos, pues, sabemos hacer películas. Películas. Ajá. Y créeme que si no fuera por Juanmi, yo no estuviera aquí donde estoy hoy día sentado, ni mucho menos tuviera mi canal. Porque él fue el que cogió la cámara y dio el paso y olvídate de lo que diga la gente. Gracias a él fue que yo dije, sabes qué, yo voy a hacer lo mismo. Y yo digo que Juanmi y yo somos uno. Como que siempre tenemos los mismos pensamientos. Entonces, siempre vamos caminando en la misma dirección. Porque antes de que saliera True Rockets o antes de que Juanmi cogiera una cámara, ya yo también estaba tanteando con hacer eso. Porque para el tiempo que, yo no sé si tú sabes quién es, Devante Friga. Claro. Pues Devante Friga, él empezó en el college de él, grabando los jueguitos de él y grabando ese proceso de él como jugador. Yo me acuerdo que tú y yo hablamos una vez y tú me dijiste que esa era tu vuelta. Que tú querías, me dijo Gabi, que él quería documentar su proceso. Y era así que el nombre, yo creo que tú me habías dicho que era Road to Pro o algo así. Sí, lo que pasa es que para ese tiempo yo estaba entrenando. Y estaba yendo a la cancha todos los días para ser el equipo de la universidad. Y cuando hiciera el equipo de la universidad, ahí es que iba a coger la cámara y iba a grabar toda esa trayectoria como hizo Friga. Pero lamentablemente, pues esos no fueron los planes que tenía el señor. Y qué bueno. Qué bueno, sí, 100%. Qué bueno porque yo estoy seguro que el movimiento no fuera igual de duro como está ahora. Si yo hubiera sido el primero en coger una cámara y grabar ese proceso, no hubiera sido lo que está pasando hoy día con Trubo. Estoy 100% seguro de eso. Y Corillo, quiero decir algo. ¿Tú te acuerdas cuando en pandemia, Corillo, yo, ya, Gabi me llamaba o yo llamaba a Gabi para ir a tirar a Fray Comar cuando no se podía salir, ¿te acuerdas? Y nosotros íbamos y nos metíamos por Fray Comar por atrás. Cabrón, este y yo a tirar porque yo estaba viviendo allá. Y nos íbamos y tirábamos y hasta que llegamos un par de veces ahí, cabrón. Y yo sé que yo grababa, pero era, ¿sabes? Que yo siempre he grabado para mí, pero yo no hacía ese tipo de contenido. Y, again, nunca hablamos como que eso podía pasar. Que es lo que era, cabrón. Pero yo me acuerdo cuando tú empezaste a hacer los podcasts que estaba Celia, estaba aquí, estaba el Corillo. 2018, cabrón. Papi, yo he vivido, cabrón. 2018. Nosotros estábamos hablando con Juanmi en el podcast de aquel día y nosotros, yo llevo como tres años. Pero feca, cabrón, llevamos seis años. Seis años. Llevan tiempo y no es eso. Estaba llegando el momento en el que ya Sergio estaba, perdón, Abdi, estaba teniendo sus cosas y yo me estaba pasando con ustedes como que con el Corillo. Ustedes íbamos a jugar spike ball en la playa. Sí, full, full. Yo venía para tu casa a jugar 2K con Sergio. Y yo estaba en ese pensamiento de que diantres. Yo creo que yo lo iba a tirar a JP, para ver si me meto en el podcast de él a hablar de básquet, porque pasé tiempo y estaba bien jugar con el NBA. Y yo estaba con el pensamiento de que diantres, yo iba a escribir a JP porque eso que ellos están haciendo me gusta. Qué duro, cabrón, lo hubiera hecho. Nunca te escribí. Estaba haciendo otro contenido. Pero qué bueno, tú no lo hiciste porque estabas haciendo tus cosas. Yo creo que Trubo que no estaba en el programa. No, no, Trubo que no estaba. Nada, nada. Y lo que ustedes estaban haciendo me encantaba, porque si a mí me gustaba hacer algo era grabarme. Pero tú sabes que si te sale la gana y tú quieres grabar con nosotros, aquí siempre hace falta alguien y nosotros como que siempre estamos buscando. De eso estábamos hablando de Camino, baby. Tenemos a Villa, que está aquí presente, pero cabrón, si tú quieres venir a hablar, y yo se lo he dicho a Juan Migorlo, y estábamos hablando de eso, que sería cool. Déjenos saber los comentarios, Corillo. Esa es dura, esa es dura. Es como que una vez armé por lo menos con Trubo que tú aquí sentarnos. Hablar de NBA normal y quizás ponernos, que Trubo que él nos ponga al día con lo que está pasando, con los contenidos, pero hablar de NBA, que estos son mis temas, mis jueguitos, mis estupideces. Sí, 100%, ¿no? Ahora ya no estoy tan pendiente de la NBA como estaba para ese entonces, que yo me sentaba y buscaba las estadísticas, veía a los jugadores, a los jugadores. Ahora pues ya como estoy en lo mío, estoy en mi trabajo, estoy terminando la universidad para graduarme, y pues el básquet, el básquet me quita mucho tiempo, ya no estoy tan pendiente de la NBA, pero desde que se pueda hacer, se puede hacer. Entonces tú estás también en un nivel que tú tienes que entrenar, o sea, tú tienes que entrenar, tienes que jugar, tienes que editar. Tienes que jugar bien. Ajá, jugar bien. Tengo que jugar bien, eso es importante. Mientras estás pendiente de que estás grabando, tienes que llegar a tu casa, estar mínimo cuatro horas diarias pegadas, tienes que buscar a Chavo, porque tienes que comer, pero tienes que estudiar al ocho, tienes que dormir los ocho horas. Tiene novia. Tengo mi novia también. Baby, es complicado. Ese es mucho tiempo. Papi, todo tu tiempo ahí, está todo el tiempo, 24 horas. Es difícil, es difícil. Es difícil, pero cuando uno le tiene cariño a lo que hace, papi, uno busca la manera para hacerlo. Y se siente fácil, se siente fácil. Mira, pues yo tengo unas cositas aquí, pero antes de todo, Corillo, yo les quiero recordarles a ustedes, que estos episodios que ustedes ven son traídos a ustedes gracias al Corillo de MetroVets, la mejor casa de apuestas de Puerto Rico, Corillo. La más que pagas, la más fácil que te lo vas a hacer, la mejor aplicación, todo es bien sencillo. MetroVets, puedes ir a validar tu cuenta en plaza, puedes ir al casino Metro, y recientemente van a estar en los outlets de Canovanas. Puedes ir ahí con lo que necesitas es tu ID. Y Corillo apuesta bien fácil. Tú sabes que, mira, este tipo tiene una camisa de los Lakers, que son unas porquerías de tipo. Va a jugar los Celtics contra Lakers, que obviamente van a los Celtics, tú le pones chavo, y es mejor que apostar con tu pana, Corillo, y es lo que yo siempre digo. Obviamente no siempre, porque si va a jugar Piston contra Denver, pero obviamente Denver es favorito, pero hay veces que tú piensas que va a dar un palo. Por ejemplo, Miami, un equipo que tú siempre le puedes apostar y pagar bien por un equipo que siempre los ponen perdiendo y da buenos palos. O sea, tú puedes ser inteligente y cobrar Corillo. Yo me hago chavo, cabrón. O sea, yo me gano chavito. Y ahora mismo en el Match Madness estoy en otra, juqueado. Baby, MetroVets, la mujer que se va a apuesta en Puerto Rico. Duro. Y te ponchan el Vale Parking, te lo ponchan ahí. Baby, en la movie, porque tú, en la movie, Vale Parking, pum, pam, apuesta, pum, pum. Tú sabes que ahí te tratan bien, te dan tu traguito, esto, lo otro. Vale Parking como si fueras bichos. No, este, adicional a eso, quiero añadir que el 13 de abril está el Basque de Calle, que eso va a ser un evento, papi, histórico. Vienen gente, vienen los creadores de contenido de Estados Unidos, este, va a estar en los locos DC Splash, va a estar Bimbo Carmona, y... Va a Philly, ¿verdad? También, yo creo. Va a Philly, que ese es mi jugador favorito. Ya está retirado, pero... Como quiera, los va a destrozar ahí esa gente. Sí, definitivo. Les va a hacer pay-bal-y, el jueguito de la liga puertorriqueña, de Coamo contra... Lo que haces tú, Macao. Eso va a estar bueno. No, yo quiero ir para allá, y me gustaría grabar un vlog como fanático. De todo el día, de todo el día. Sí, porque, mira, o sea, está acabando, porque van estos contra los gringos, es que, no me la mía, no me sé... Oye, los gringos siguen bajando, yo todavía no puedo creer que esa gente sigue bajando para Puerto Rico, baby, los creadores de... Cabrón, es que, True Hawkes la tiene demasiado prendidas, y ellos lo saben, literal. Nosotros hicimos el evento más grande en Latinoamérica, o sea... Y cuidado que del mundo. Yo pensó, yo veía más gente allí, de lo que pusieron, yo veía más gente. Yo pensó que había más de 2.000 personas en lo de la perla. Eso estaba explotado, explotado, explotado. Sí, estaba aplomación. Tenía que hacer una calor allí increíble. Pero fíjate, no, allí no hacía calor. ¿Soplaba? Estaba soplando. Pero era increíble, uno pararse en el medio de la cancha y mirarla así alrededor. Un sueño, un sueño. Parecía un coliseo. Parecía un coliseo. Oye, yo, como dijo J.P. ahorita, llegaron en la final del McDonald's, y en esa cancha habían 14.000 personas ahí en la de Macao. Y te lo juro que yo vi más gente, como que para mis ojos, yo vi más gente en la perla que en ese momento. Yo pienso que, si son 14.000, ganaste el McDonald's, eso es grande. Pero yo creo que, no quiero quitarle mérito a nada, yo no gané el McDonald's. Yo entré a Suicisteen y me dieron una barriga. Para entrarte. Hay muchos que... Eso sí, por lo menos. Pero, que es que jugaste en la perla. En la perla. O sea... El evento es más grande. Sí, pero jugaste en la perla, baby. Esa cancha ha salido en todas las fotos del mundo, porque esa cancha la hizo Melo. Turística. Es una cancha súper famosa, que todo el mundo va a tirarse fotos, todo el mundo baja allí. Eso es como que, de las primeras cosas, tú hablas con Gringos, va para la perla, y tú jugaste en la perla. Sí. Y lo explotaste a... O sea, el jangueo ese día fue eso. Sí. O sea, eso estaba tan lleno, que había gente parada en la calle, o sea, el tráfico se paró allí. Hubo mucha gente que se quedó sin ver el evento, pero tan lleno que estaba. ¿Te pusiste nervioso? No. Yo no sé, por alguna razón, yo nunca me pongo nervioso. Yo pienso que llevo desde esos nervios ya para... Este tipo gana el McDonald's, ¿qué te pasa? Y también no es la primera vez que nosotros hacemos un evento... Bueno, ese fue el evento más grande, pero la primera vez que vino Nisbrisa a Puerto Rico... Ajá, me acuerdo también. También estuvo bien, bien, bien lleno. Eso se llenó. Porque ya era un ambiente en el cual nosotros ya estábamos un poquito más acostumbrados. Pero... Fue absurdo. Nosotros normalmente cuando llegamos a las canchas, esperamos un ratito a lo que se llena, y después subimos. Cuando nosotros llegamos, nosotros no pudimos bajar por... Como rock stars, como rock stars. Nosotros no pudimos bajar normalmente por donde bajamos que... Por la cuestita. Por la cuestita. Nosotros tuvimos que dar la vuelta completa. VIP, artista, baby, artista, qué duro. Qué duro. Qué duro. Pues mira, Corillo, Vázquez con Calle, voy a Los Grises. ¿Vas a Los Grises? Voy a Los Grises, Corillo, el Corillo cojamos, los quiero, los amo, pero la H es la casa. Bimbo debe dar un knockout. ¿Va a haber knockout? No hay knockout. Pues no, pues si no fuera knockout, le va a decir flash. Es que ellos no la meten, baby, en verdad, el majador la mete. El majador la mete. El majador la mete mucho. El majador la mete mucho. Y si se llevaran a Yello, que a veces se llevaban a Yello, era buena, pero Yello está en otra, ya es MVP. No creo que vuelva a pisar el 5H. No creo, no creo. Y, baby, el juego de ustedes. El juego de nosotros va a estar bueno, porque esa gente viene con la espinita de que nosotros le ganamos a Yello la Perla. Y ahora vienen los cinco gringos. Ahora vienen cinco... Que ahora es tan grande. Ahora es tan grande. Aunque todavía no han anunciado cuáles son los que vienen. Pero... No van a venir con 5.000 la vaca contra 2Wockets. Ustedes están haciendo un eventazo y esa gente lo sabe. Jamás, jamás, jamás. ¿Y dónde buscan los tickets? En gallimbo.com. Ahí están los tickets. Que lo que yo quiero decir es que para nosotros ganar, nosotros necesitamos nuestra fanática, o sea, nuestro sexto hombre. Tú sabes que cuando viene la gente de Estados Unidos a jugar, el sexto hombre es la fanática. Se crece. Aunque con la fanática ahí nosotros nos vamos a crecer y nos vamos a ver la cara a esa gente. Nosotros vamos a ver la vasque con Calle, Gorillo, gallimbo.com. Haciendo... Baby True Walkets, haciendo cosas distintas, encendiendo el básquet, haciendo cosas buenas para todo el mundo, los chamaquitos, para que uno se cubre. También va a haber torneo de 3x3 de otras edades. Sí, al otro día, eso del 13, el 14, va a haber un torneo de 3x3 de 12 a 16 y de 16 a 20. Que pueden escribirle a los muchachos de True Walkets para inscribirse. Ahí está, Gorillo. Ok, esto, rapidito. Chequéate esto, Gaby. Cáchenme. Voy a leerlo para no meter la pata, Gorillo, porque está, cabrón. Oye, este es Helio. Siempre estaba tarde últimamente. No entiendo por qué. Déjame llamarlo a ver qué es lo que está pasando. Chico, y él no era así. Yo creo que tiene que estar envuelto con algo, mano. Debe ser, déjame ser. A ver si contesta, que a veces me pinchea, po. Papi, yo sabía que me iba a llamar. Papi, yo estoy demasiado de tarde. Déjame cogerle, déjame cogerle el teléfono. Hello. ¿Selio, Gorilla? ¿Estás bien tarde? ¿Dónde tú estás? La chumala mía que estaba haciendo el parlay que me dijiste. Esos son chavos seguros, esos son chavos seguros, pero el tapón que me coge en el espresso. Está feo, está feo, feo. No me digas que tú subiste a San Juan a tirar una apuesta, gorro. Pero, ¿cómo tú quieres que apueste? Chico, Metro, ves, tiene una aplicación que tú apuestas del teléfono. ¿Cómo así? Tú estás loco, Sergio. Dale, dale, llega. Yo te explico, llega. Ah, pues, está bien. Yo llego ahora rápido. Yo estoy aquí en la esquina. Dale, dale, dale. Vaya. Este no sabía que el casino tenía una aplicación. ¿Cómo va a ser? En serio, no tenía que ir hasta San Juan. En serio, que no tenía que ir hasta allá, hasta San Juan. En serio, MetroVex, tiene una aplicación que tú puedes apostar desde el mismo teléfono y puedes depositar desde ahí mismo. No tienes que ir a San Juan a nada. ¿Por qué es la mejor que se apueste a PR? Y yo estoy perdiendo mi tiempo yendo hasta San Juan para apostar. Estoy yendo a apostar desde el teléfono. Es de la comodidad. MetroVex no te la puede hacer más fácil, chicos. ¿Quieres más código? Tienes que pelear con cualquier... Te van a decir, mira, vas a pelear con un jugador de NBA. Ok. Uno para uno, para los puños. A los puños, a los puños. Si le ganas, te quedas con su contrato. Ya veo. O sea, tú tienes que pensar a quién tú puedes meterle las manos porque no te vas a quedar con los chavos. Voy por Curie, es verdad. Yo le meto las manos a Curie. Curie está grande, pero sí. Está grande, pero yo... No sabe pelear, es verdad. No cree... Voy por Curie, no sé. Curie tiene buen contrato. Tiene un contrato grande, baby, y no está tan fuerte. Yo tenía en mi mente treillón, pero Curie tiene más chavos. ¿Por eso? Sí. Un clasjetaque, baby. Pero tienes una lista ahí o puedo coger... No, no es el que tú quieras o un golpe, te quedas con su contrato. Yo no sé por qué pensé por Curie rápido. Porque es blanquito caucásico. Sí, y no da miedo, él no da poco miedo. No, es friendly. Sí, exacto. Es que también creo que hay que pensar en los jugadores mejores pagados y no... Creo que él es el más fácil. Porque Jaylen Brown no voy a pelear con ese pá. Jaylen Brown no puede pelear con LeBron ni con un centro. Ni con Anthony Davey. Ningún negrito para mí, ningún negrito para mí porque me va a verla. Y ellos son grandes. Nosotros estamos diciendo Curie, pero Curie... Y él es fuerte, lo que pasa es que nosotros lo vemos al lado de otros grandotes. ¿Pero cuánto es el contrato de él? Como 200 y pica millones. Búscalo, porque ya sumo un puño que va a... Ya sumo el puño que venga. Había un barre de campo, cabrón, que lo voy a coger la quija. Él gana como 250 millones. ¿Y si Patrick Beaver le dice jamás? No. Ok, ok. 215 millones por... No, pero esto fue en el 2017. Vamos a ver. Eran buenos, ¿viste? Búscate con las zonas, exacto. Los de ahora, los de ahora. Ok, este año él está ganando 55 millones por temporada. Cabrón, él firmó 200 millones y después firmó una extensión de cuatro años de 215 millones. Sobre estar un average de 50 millones al año. Acho, baby, hay que mandarle puño. Sí, sí, hay que sumberlero. Es que tiene que seler porque no hay otro... Mira, Westbrook, no voy a pelear con Westbrook. Salabín, que tiene un buen contrato, puede ser Salabín. Está grande, está grande. Salabín es como 6'6". Es verdad. Y Donovan Mitchell. Yo lo asombró. ¿Está serio, cabrón, me gusta? Yo creo que él está más o menos en mi estatura. Mide 6'6", mide 6'6". Mamera, ¿tú sabes qué? Yo busqué y ahora no dice 6'6". 6'2". Voy a buscar otra vez porque nosotros, Gabi, siempre hemos dicho, no es que siempre hemos dicho, lo hemos buscado, y esto está aquí documentado, que ese cabrón nos sale 6'6". Y lo busqué los otros días porque alguien nos comentó, ¿sabes que la tenemos prendida con los reels ahora? Ah, sí. Cabrón, alguien nos comentó y, ah, él mide 6'2". Y yo como que... Y a la pelota 6'2, no, perdón, hombre. Pero Curry, Curry es más grande que sí. Pero es 6'3". Pero es que sale en metro, ¿por qué sale en metro, baby? In fit. 6'3", dice Donovan Mitchell. Imposible. Sí. Creció 3 pulgadas. Te lo juro que decía 6'10". Ya, 6'3 está difícil. No, no, Curry. Curry es más blanquito y Curry es de familia de dinero, o él no sabe pelear, cabrón, él nunca se ha pelado ni nada, Curry. Diablo, esa fue bien buena. Yo venía tan seguro con Trey John. Trey John se puede mover más rápido, yo pienso. No, Trey John se puede caer de una, pero es que no tiene tantos chavos como... Queremos el contrato, Vamos a buscar el contrato, el pana. Cabrón, no tiene 50 millones por año. Tiene como 200 millones. Búscate cuáles son los 5 más pagados, yo te digo ahí. Los 5 más pagados, yo te digo. Vale, vale. Trey John contract. Oye, papi, ese pana... Curry está número... Dice aquí que... O sea, puse y sale la foto de Curry, yo lo... Pero voy a ponerla aquí 2024. Espera, cabrón, si él firmó por el 215 millones también. ¿Quién? Trey John. Ah, papi, tocó Trey John también. Yo creo que le voy a mandar a Trey John en la boca. Pero Curry está número uno, mira, me dice Curry, Kevin Durant, Jokish, LeBron James. Ya, los Jokish está difícil. Cabrón y LeBron. Pero es que Jokish yo siento que tiene como que más grasa en la cara. Él la aguanta. ¿Y de dónde es él? ¿De dónde es él? Jokish. Jokish, de Serbia. Esa gente aguanta. Aguanta, si tú no has visto ese tipo que sale de los juegos todo raspado y todo cabrón como si nada. Tranquilo, se van a dar una cervecita ahí en la barra. Bradley Bill es el otro que puede ser fácil porque Kawhi Leonard vio a la maíz, le mataron el paigo a la maíz en la cara, ese sí que no lo quiero. Sí, el cero emocional. No, con ese no voy a pelear. Bradley Bill yo creo que tú le tienes un puño y se ríe. Pequeño Bamblee. Bamblee, ganachado. Pero está tosco. No, no me voy con él porque él tiene el líder de bloco en la liga. No, está bien duro. No, no, Está muy tosco, está muy tosco. Pero después de Bamblee sale Trey Young. Pues voy con Trey Young. Le voy a Trey Young pichar a Curie porque está grande y yo soy bajito. Yo voy pa' Curie. Yo voy pa' Curie, yo voy pa' Curie. Yo voy a cazar a ese pano a 50 millones al año. Claro que sí. Chavo. Sí, pa'. Chocé le peso. Mira, chequénse esto que me enteré o que vi en las redes. Hay un jugador, nosotros hablando de las apuestas. Bueno, primero que nada, ¿usted sabe lo que está pasando con Otani? Chocé Otani, sí. No. Sergio, cuéntale qué está pasando con Otani. No, cuéntale tú que tú tienes los datos ahí. Ajá. Porque yo no me acuerdo. Con los Otani, no es que los pillaron apostando, es que hubo una transacción de... Millonaria. Millonaria, creo que eran como cuatro millones. Como que despertó una investigación. Y al final se va a reducir que él no... Él dijo, creo que fue hoy mismo, que él no apuesta, que él nunca apostaba en su vida esto o lo otro y culparon al intérprete. No se sabe si fue el intérprete o no. Este, pero anyways, cuando tú eres un jugador profesional, tú no puedes apostar. No, claro. So, viajá a Otani, tiene un contrato de 700 millones. No, y en California es ilegal las apuestas deportivas. Ajá. So, hay muchas cosas, whatever, pero a lo que voy, pues eso salió, eso fue esta semana, eso está candente. Hay un pana que se llama John Tate Porter, que está en el NBA ahora mismo. Eso lo veo. Y está en investigaciones. Él es el hermano de Michael Porter Jr. Él es el hermano de... Pero la cosa es que le preguntaron y él dijo que being a basketball, como que being an athlete is not enough como que para vivir que tengo que hacer mi apuesta. Cabrón, él contestó eso. Qué loco ese cabrón. El post de... Era para se tirar el medio, entonces. No, no, normal, porque lo pillaron. Lo pillaron. Y él dijo eso, como que papi, es que en verdad no me da para vivir. Pero viste el video que el tío... Cabrón, lo van a botar. Tiró una mierda y la metió y como que puso una cara de... Diablo, yo no tenía que meterle ese tío. Ah, porque eso fue lo que pasó. Fueron como 100 mil pesos. Cabrón, y el cabrón puso una cara de... Diablo, yo que tiré un pastel y yo la metió de tabla. La metió de tabla y como que se arrepintió de meterla, cabrón. En dos partidos, Porter no estuvo cerca de llegar a su propeta de rebote, de tres rebotes. Este... Y de cinco puntos, cinco puntos. So, como que él está súper pendiente a no hacer su propeta. Y si no me equivoco, es que estoy leyendo aquí como que rápido, pero si no me equivoco, fueron como 100 mil dólares. Como que después, como que coño, esta propeta, nunca se llena este pana. Y eso mismo, le estaban mirando sus facciones después de anotar y como que... Ya, qué mierda. Yo había leído que fueron varias. Como que... Sí, sí, tiene varias... Porque una investigación para peor, ahora lo van a checar. ¿Qué propetas tú no llenaste? ¿Cuántos minutos tú jugaste? Porque eso se ve. Pero y cuando tú haces tus apuestas, ¿eso no dice tu nombre? ¿Eso no es... Tú tienes tus cosas. Pero yo te puedo decir la apuesta por mí. Exacto. Ajá. O sea, el apuesta por mí. Ya. Toma los chavos. Sí, yo te los mando a Tachemóvil. Ya, ya, ya. Voy a hacer esto, esto, apuesta por esto. Que yo digo que en el BCN, baby, eso tiene que pasar. Eso es lo que pienso yo, que va a pasar. En el BCN. Ahora, si yo soy Walter Hodge, yo le voy a mandar esa propeta a mí, a papi, y lo voy a hacer porque tengo la bola siempre y yo voy a poder hacer la propeta y yo lo voy a controlar. Pero obviamente, o sea, eso es ilegal. Yo sé que Walter no va a hacer eso y él no necesita, cabrón, de todos los jugadores, él es el menos que necesita. Pero, por eso es que lo digo, pero cabrón, eso, aunque sea un jugadorcito de BCN, va a hacerlo, baby. Bueno, todo el mundo tiene que josear, están joseando, todo el mundo está joseando, pero es ilegal. Es ilegal, es ilegal. Pero hay una serie de eso. Uncut James. No, no, no. Bueno, sí, Uncut James habla de la apuesta, pero hay una serie que se llama Bad Sport. Ah, sí, me acuerdo. Y creo que él, como eso mismo, es la de college. Y había un buggy que lo llamaba y le decía, mira, tienes que ganar, pero si ganas por seis puntos. Ya. No puedes ganar por más de tanto y el tipo era una promesa de NBA, cabrón, una promesa. O sea, el tipo iba a hacer lottery pick y lo pillaron. Y se jugó, cabrón. Lo que pasa es que después lo amenazan porque lo hiciste, una vez, el buggy te está dando chavos con cojones. El gol, él te está dando cien mil pesos. Porque el buggy venía, el problema era que apostaba tan brutal en esa serie como que cabrón, venía y apostaba dos millones de pesos. Y esos dos millones de pesos, una apuesta tan grande que baja el número. Por ejemplo, si era por siete, apostó los dos millones, baja seis. Ya. O baja cuatro. O sube. Como que todo depende. Eso, eso, pues lo mismo, despierta lo que está pasando. Y el tipo dijo que si una vez le pagó bien, le dijo un pana, el pana dijo que sí también, le empezaron a hacer, estaban haciendo chavos, empezaron a comprar ese carro, esto, lo otro. Y cuando, cuando pararon de hacerlo, el tipo le dijo, papi, es que si tú no lo dices, yo te voy a chotar. Porque a mí sin cojones, yo no estudio. ¿Y qué vas a hacer, papi? Ya está jodido. Por eso es que si lo haces una vez, tienes que seguir por y para ti. Papi, hazlo, papi, hasta que te pillen, porque ya tú, o sea, si lo hiciste mal una vez, es lo mismo, te lo van a cobrar como hacerlo mal cien veces. Pero jugar mal a propósito se nota. Papi, eso se nota. Se nota. En la película de, que me dijo, ¿cuál fue la que me dijo este que, Blue Magics? Blue Chips. Blue Chips. ¿Tú nunca viste esa película? No, es una película que está Shaquille, Penny Haraway, una película del noventa y pico. Ya. Y pasa eso, que están apostando y el coach le dice, ah, chequéate este juego que tu jugador, yo lo puse a esto, a lo otro, I own you, porque el coach decía, no a los bets. Y cuando va el jugador jugando malo, como que se dio cuenta de tiros malos, y el diablo, si tú lo investigas, sale, porque tú sabes cómo, tú sabes si a propósito o no, lo mismo que estamos diciendo del tiro loco del pana. Cabrón, qué lo que era. Pero anyways, eso quería traerlo, porque son las apuestas. Como también, como la del árbitro este, que lo terminaron pillando también, haciendo... Ah, de NBA. ¿Cómo se llamaba? Eso fue como para el 2004, para allá, eso fue hecho hace tiempo, pero él, 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 él hacía lo mismo, él dijo que un día le dijeron, ah, este, necesitaba que gane este equipo, bla, 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 y él dijo que se le hizo fácil poder hacerlo, poder planchar el juego. Y lo siguió haciendo, papi, y lo pillaron. Mira aquí, en el 2007, los reportes dicen, hubo una investigación por el FBI, que se hizo pública, que durante la temporada 2005 a 2006, 2006 al 2007, el referee, Tim Donaghy, eh, apostaba en los partidos, que él era oficial. Crazy. eso está loco. Baby, pero está haciendo, están joseando. No, y lo pillaron a él, imagínate cuántos, cuántos árbitros. Cuántos no han pillado. Porque yo creo, yo vi la serie, yo vi la serie, o sea, el documental, y él dijo que él no era el único, él no era el único, y te das cuenta, el control que tienen los árbitros en los juegos, es demasiado muy grande. Y las propetas, o los juegos, que no son money line, que tú le apuestas más 13, porque este equipo está bien malo, o Baby, o sea, con esos puntos, es que ellos juegan, con esos más 6, ah, con esos puntos, es que ellos juegan, porque se les hace cabrón running, el juego está apretado, fau, esto está en el rally, le voy a pitar dos fau, para que le bajen, fau, tiros libres, bonos, fau, 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 ah, dos fau al caballo, para que lo sienten, cabrón, ellos, o sea, tienen el control, ellas son la autoridad del juego, pero también, están en el spotlight, tienen que saber hacerlo bien, ese, se vayó, ese lo pillaron, pero me lo dice Gaby, cuánta gente no han pillado, pero estuvo 3 años, tuvo que haber llenado el pote, sí, pero, él se hizo par de chocas, pero obligado, eso se lo quitan, se lo quitan, yo no sé si se lo quitaron, pero lo multaron, le dieron una buena multa, bueno, debe ser multa, no, no se los quitan, no se los quitan, le dieron un par de multa, una multa y despedido de por vida, me voy para trabajar para allá, para China, a pitar el juego allá en China, ok, abre, gracias, ok, tengo estos equipos, y tenemos que decir, ya que estamos en Match Madness, por eso es que ando con Duke, porque la gente no nos prendía, obviamente, pues, tenemos que elegir, que, quien gana, de estos que vamos a hablar, me gusta Kentucky, me gusta Duke, quédense con el iPad, quédense con el iPad, ahí tranquilo, yo estoy aquí, pues que está pillito que el ahí, baby, pero es que es Texas, lo que pasa es que Kevin Durant, hace ese equipo bien grande, porque Kevin Durant, es el único jugador, que ha sido jugador del año, siendo rookie, él ganó, él se ganó como 3, 3, baby, el Kevin Durant, ha sido el mejor jugador de college, que ha jugado una temporada, eso, Kevin Durant, el mejor jugador de college, punto, por una temporada, no, no, porque no hizo, me entiendes, J.J. Reddy, cosas así, cabrón, me voy con Kentucky, porque este también duro, last kid, para mí, eh, Kentucky, me voy con Kentucky, Duke me gusta y eso, pero es que está, está el zurdo, eh, ¿cómo se llama? Bagley, cabrón, Marvin Bagley, él jugó bien en college, pero, pero baby, pero espérate, yo creo que los debemos evaluar, como jugaban en college, o no, los que les voy a evaluar, cómo juegan, porque no, 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 cómo juegan en college, pero me quedo como Kentucky, como quieras, sí, porque Kyrie jugó siete juegos, achos, John Wall estaba bien duro, John Wall estaba bien duro en Kentucky, cabrón, primer pick, pero no sé por qué no pusieron ahí a Cousins, porque estaba, si saca Randall, porque Anthony Davey estaba ahí en las cinco, es verdad, es verdad, primer pick, jugó en Team USA, debe ser Kentucky, Gaby, que tú crees, te veo analizando, pues yo me voy a decir Kentucky, pero para no decir lo mismo que Sergio, yo creo que me voy a ir con Duke, en verdad, yo sé, yo sé que Kyrie no jugó mucho, pero, no importa, y Zion tampoco, en la máquina, Zion rompió el tenis, cabrón, es verdad, estaba viendo el otro día, rompió el tenis, cabrón, rompió un tenis, pero yo creo que él rompió uno en el NBA también, lo explotó, es que yo, ¿qué tú crees que pasó ahí? Mal, mal functioning, como que el tenis estaba malo, baby, defectuoso, y mucha potencia, es que ese tipo le tiene, ese pie le debe pesar, cabrón, ese pie debe pesar demasiado, pero tú no ves como él camina y corre, y pesado, y él es nalgón y mulón, un monstruo, él es un ser humano bien gigante, cabrón, para él hay que hacerle tenis especiales, yo le he puesto un tenis mío, me lo voy a romper a sí mismo, él debe jugar en sketches, lo que, yo estoy seguro, en sketchel, en sketchel, esas no se rompen, cómodas, no se van a romper, lo que pasa es que cuando tú estás en cole, se a ti te regalan, como que los tenis, pero esos jugadores de NBA, los tenis se los hacen a su molde, no son iguales que los que venden, no todos, no creo que todos, pero a Zion le hacen, después de eso, obligado, eso fue, la Nike lo llamó obligado, casi por el poco la tenis, lo dejó de la carrera, de por vida, cabrón, él podía demandar yo creo, y todo, casi, cojo a Duke, cojo a Duke, me gusta a Duke, creo que, es que cabrón, es muy lindo Duke, yo fui a Duke, tú fuiste a Duke, dije Duke un montón de veces, es verdad, es que Duke me gusta demasiado, es muy lindo, yo fui a Duke, yo fui a Duke, cabrón, y como fue esa experiencia, lloré, lloraste, sí baby, porque es que tú cabrón, yo me colé para la cancha esa de, donde practican, donde practican baby, eso era otro sueño, o sea, no sé baby, ese para mí, yo siempre Duke, era mi sueño, y era ahí, cabrón, y eso es grande, eso es, y eso es, y lindo, eso es el pueblo de las piedras, en una universidad baby, es demasiado grande, y lindo, sí, lindo, bello, limpio, me encanta North Carolina, North Carolina, North Carolina es un estado de deportes, ellos tienen ahí a, North Carolina, North Carolina, tienen a North Carolina A&T, North State, está cerca, donde estudió Chris Paul, está cerca, Wake Forest, sí, si no me equivoco también, como que, North Carolina está cabrón, yo vi un restaurante, que, que decía, que si era fanático de Duke, no podía entrar, porque era de los, de North Carolina, North Carolina, y cada uno decía, if you're a Duke fan, you cannot be here, obviamente entré, a mí sin cojones, y comí, pero ya era de los, te dejaron con hambre ahí, no papi, yo fui, pero parece que ese es un sitio, que lo, después de que ellos ganan, o juegan, van a ese lugar, porque había un montón de fotos, con los jugadores, y yo cabrón, que movie, es que allá otro flow, allá, allá otra cosa, igual que el UBR, Humacao, la mierda, no me daban ni chavo, para comer, esa porquería, mira, este ya, me gustó lo que hablamos, cabrón, nos va a ser romántico, ¿cómo te sentiste? me sentí cómodo, yo les había dicho, antes de comenzar, que a mí no me gusta, hablar para las cámaras, porque me pongo nervioso, ¿sabes qué quisiera? un podcast, Pejampi, y tú, y Juanmi, pues lo podemos hacer, eso se puede hacer, a Juanmi le va a gustar también, a Juanmi le gusta hablar, y es bueno, estuvo cabrón, el podcast que nosotros hicimos con él, estuvo bien cabrón, y él es fanático de Miami, son, nos vamos a la guerra, él, sabe que nos odiamos, y sabe, Juanmi sabe, en verdad estuvo cabrón, Juanmi tiene mucho conocimiento, y él le gusta debatir con la gente, ok, a mí no me gusta, a mí no me gusta mucho debatir, yo, te escucho y ya, pero a Juanmi se va, a mí me gusta, pero es distinto, porque un ejemplo, yo voy a la barbería, y pues cabrón, yo tengo un podcast, y me quieren hablar de básquet, entonces es difícil, es que este no pierde una cabrón, este sí que no puede, este debatiendo con Juanmi va a ser duro, porque Juanmi tampoco pierde una, sí, pero, yo como que te escucho, no pierde, no pierde, no pierde, no es que no pierda, es que no cambio de opinión, o sea, tú me estás diciendo, cabeciduro, cabeciduro, tú dices que Kobe es el mejor, y yo pienso que es Jordan, y yo te, ok, baby, pero yo voy a seguir pensando mañana, que es Jordan, entiende, pero yo te dejo hablar, no es que estoy ahí, claro, no, pero, por eso no voy a hablar de las barberías, porque las barberías, tienen que llegar a ese nivel de, que te cambien de opinión, y yo no estoy, no, eso no, pero Juanmi sabe, va a estar cabrón, Juanmi dale para el podcast, cabrón, es lo que tienes que hacer, hay que hacer, hay que hacerla, maracorillo, sigan a Sergio en las redes sociales, Sergio on the score colon 5, el mismo todos los días, normal, sigan a Gabi, Gabi, donde es Gabi, Gabriel.santo, en YouTube, en Instagram, Gabriel.santo, YouTube, Instagram, en la descripción, de este video, están los links, y el de TikTok, que en verdad, yo no veo TikTok, yo no uso TikTok, pero yo subo contenido a TikTok, y a lo que subes, veo todos tus videos, porque yo sigo como a tres personas en TikTok, so veo todo, y me pongo al día con este cabrón en TikTok, y la tienes bien prendida en TikTok, esa es dura, esa es dura, yo soy igual, bueno, a mí me gusta TikTok, pero yo soy de los que suben contenido, porque yo pienso que TikTok es una plataforma fácil de mover videos, y yo tiro todo lo que pueda ahí todos los días, y se mueven bastante bien. ¿Tú sabes quién es Gary V? Gary V me suena. Él es un tipo que él es un entrepreneur, habla mucho de crear contenido, esto, lo otro, un tipo bien bueno, Corillo, búscalo Gary V. Ya sé quién es, ya sé quién es. Te va a hacer ser una mejor persona en muchos aspectos de tu vida, pero ese tipo dice que TikTok es promoción gratuita, literalmente, porque, yo no, Corillo, yo llevo con TikTok, yo creo que el año pasado a finales, y ya llevamos como, tengo como 10.000 seguidores, que eso ni, bueno, en Instagram sí, pero me tardé mucho más, y es que se mueve, o sea, si tú quieres hacer contenido, lo que subas a Instagram, subo la TikTok, por lo menos. TikTok te va a mover muy bien los contenidos, y esa gente que te consiga en TikTok, mueve los países. Los mueve, les dice, sígueme en Instagram, pum pum, y ese es el flow. Aquí, lo más importante es que te suscribas, somos Pase Extra, nos buscan en Instagram Pase Extra, todos los muñequitos, baby, normal. Ya saben. Gracias, tío. Hablamos Corillo, nos vemos. Bye.